el primer contacto que tiene una donante es en nuestro centro por lo menos es con la psicóloga es una psicóloga experta coach en fertilidad con lo cual es una entrevista extensa para conocer ámbitos personales y familiares de la donante hacemos desde personalidad porque si se detecta algún tipo de patología pues a lo mejor hay que pedir una valoración psiquiátrica ese primer filtro para que tengas una idea más o menos de 10 donantes que vienen en la primera entrevista a lo mejor solo 6 pasan a la segunda fase que sería la visita con el ginecólogo 2 2 2 3 2 2 3 2 2